¡Vamos! 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 Todos están perdiendo a ti No tu cuesta pa' mí Haciendo que me oyen más Porque hay tontas que quieren probar Lo que no saben es que no te dejas llevar De cualquiera Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que 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 eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Bebé, yo soy fan de tu caminar Te doy todo lo mío hasta mi respirar Contigo, bebé, yo toco como en espiral Quiero tirarnos pa' usted que se hagan mirar Tus ojos me concentran como a dejar Contigo me subo a lo verán Te toco y este mundo deja de ir Ahora nosotros ni la muerte nos va a acabar Bebé, yo soy tuyo, na' más Dile que conmigo te vas Que dejen de tirarte Que a ti nadie va a tocar Que la que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Conmigo te lo hacía Bienvenida en la que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Conmigo te lo hacía Conmigo te lo hacía Yo soy tu Romeo pero no santo A tu poco con la Ford y lo defanto Ya me quieren desde que yo canto Pero yo soy tuyo, na' más Yo soy tu Romeo pero no santo A tu poco con la Ford y lo defanto Ya me quieren desde que yo canto Pero yo soy tuyo, na' más Dile que tú eres mía desde la high Que tiene el favorito de tu mamá Y aunque te digan todas las tiran Y la night Y la tocó que ven desde que yo canto Quiero esta noche entera Los récordes en los tiempos en la escalera Y el que llega soy cualquiera Yo soy tu primero, tú eres mi primera Y todos te quieren probar Lo que no saben es que no te dejas llevar de cualquier hora Y todos te quieren probar Lo que no saben es que hoy ya te voy a buscar Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo decía Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo decía Cuando yo te lo decía ¡Gracias!